Hola, damas y caballeros, queridos televidentes. El día de hoy transmitiremos sin reírse. Él se va a reír. Sin reírse. Sin reírse. Vamos a ver, ¿tú eres? Eh, ¿usted está hablando conmigo? Sí. ¿Don Tijo? Sí, exacto. Eh, ¿mi nombre? Sí. Fosimozzi. Fosimozzi. Mandalina. ¿Y tú? ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Contesta, yo? ¿En verdad yo? Sí. Eh, yo soy Fosimozzi. ¿Estás seguro? ¿Contesta? Yo soy Toti. Sí. Toti, Mandalina y Fosimozzi. Sí. Querida audiencia, ya se enteraron que no deben reírse ninguno de los tres. Les llenaremos la boca, pero se va a salir el agua si se ríen. Y entonces lo vamos a descubrir. El vencedor será el que no se ría, chicos. Ahora vuelvo con ustedes. Sin reírse. Adelante, chicos, beban agua. Pero no se la traguen, déjenla en la boca. Claro que sí. Sí, la primera en perder, chicos. Menos cinco puntos para ti, Toti. Beban más agua. La pregunta, el acertijo, o la broma o la adivinanza será... ¿Será...? Cinco puntos menos otra vez para Toti. Ni siquiera había empezado. Perdiste. Perdiste. Bravo. Mandalina y Fosimozzi, bravo. Van muy bien. Siguiente. Vamos a continuar. Toti bebe agua por tercera vez. El burro se cayó por burro. Fosimozzi perdió. Y no había acabado. Yo gané. Yo gané. Cinco puntos menos para Fosimozzi. Hasta ahora, Mandalina va ganando. Y ya veremos quién gana al final. Beban agua. ¿Están listos? Cuando el burro cayó por ser un burro... ¿Por qué tan rápido? No puede ser. Ya escupieron y miren, Mandalina también. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! De todos modos, Mandalina sigue ganando. Fosimozzi y Toti son los que se han reído más veces. Siguiente ronda. Bien. ¿Y ha logrado salir cómo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Pues mojado. ¡Logró salir mojado! ¡Ni modo! Fosimozzi, Toti, han perdido. Quiero escuchar un fuerte aplauso para Mandalina. Sin reírse. Queridos televidentes, gracias por acompañarnos. Y ahora sigue la otra ronda. Fosimozzi, Mandalina... Gracias. ...y Toti. ¡Sí! La ganadora de esta competencia es Mandalina. ¡Aplausos para ella! Sí. Beban. Anda. Bebe. Agua en la boca. Bien. Pongan atención, chicos. Un vaso lleno. Un vaso vacío. Vaso lleno y vacío. El vaso vacío le dice... ...al vaso lleno. ¿Te gustaría... ...ir a pasear? ¡Bravo, bravo! Los tres ganan cinco puntos extra. ¡Bravo, bravo! ¿Cómo se cruza la calle? No, 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 no. Con las piernas... ...cruzadas. Muy bien. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Excelente! Cinco puntos más. Pero aún... ...estamos... ...al inicio de la competencia. Así que cualquiera puede ganar. ¡Muy bien! Sin reírse. Si alguien se ve azul, ¿qué hace? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cinco puntos menos para los tres chicos! ¡Mandalina! ¡Mandalina! Dime qué es esto que hiciste. Dime qué es... ¡Me decía que es azul, hace rojo! ¡Ah, ya! ¡Tonta! Sí. Queridos televidentes que siguen aquí, los tres han perdido... ¿Bien? ¿Están listos? ¿Beban más? ¡Beban, beban, beban, beban! ¿Yo igual? Atención, chicos. ¡Cinco menos para Toti! ¡Y ni siquiera había empezado la pregunta! ¡Qué tal! ¡Toti de nuevo! No puede ser. Hasta ahora... ...en primer lugar, mandalina seguida de Fossi. ¡Toti se ríe y se ríe y se ríe! ¡Fossi empata a Toti! ¡Fossi y Toti ya empataron! ¡Están empatados! ¡No puede ser! ¡Inreíble! ¡Pero ya! ¡Vamos a seguir! ¡Aguarda, aguarda, aguarda! ¡Menos cinco puntos también para mandalina! ¡Pero sigue ganando! ¡Sí, sí! ¡Ahí vamos! ¡Bien! ¡Beban, beban agua! ¡Beban más agua! ¡Porque la competencia sigue! ¡Damas y caballeros, observen si pierden! ¡Haré una simple pregunta! ¡Vamos a ver cuál! ¡Será una muy simple! En cuanto sepan, levanten la mano, ¿sí? ¡Cinco puntos menos para Toti! ¡Seguiremos sin Toti! ¡Si alguien es azul, ¿qué hace? ¡Cinco puntos menos para Fossi también! ¡Mandalina, igual! ¡También perdió! ¡Está perdiendo lo que ganaba! ¡Sí! ¡Hay que seguir! ¡No se muevan porque aún sigue! ¡¿Quién va a ganar?! ¡Está muy reñido! ¡No, ya, ya! Queridos televidentes, ustedes ya vieron que incluso antes de decirles algo, los tres perdieron así, de la nada. ¡Y aún no empezamos! ¡Ahí está! ¡Por cuarta ocasión! ¡Toti de nuevo! ¡Toti! ¡Cinco puntos menos por eso! ¿Están listos? ¡Muy bien! ¿Ya están listos? ¡Claro! ¡Listos! ¡Un segundo! ¡Aún no beban! ¡Hasta hablar con el público! Televidentes, seguimos en el mismo concurso. Ya vieron cómo perdieron cuatro veces así, de la nada. Ahora veremos los resultados. ¡Ya pueden beber! ¡Sí! ¡Beban, chicos! ¡Vamos! ¡Beban el agua! ¡Anda, Toti! ¿Listos? ¡Algo obvio! Si alguien está azul, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿No? ¡Se repinta y listo! ¡Qué otra cosa más! ¡No le queda de otra! ¡Pobrecitos! El azul es cruel, ¿no creen? ¡Sin reírse! El reloj de alguien se detuvo. ¿Qué hace? ¡Ya perdió! ¡Bravo! 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 ¡Toti! ¡Ay, no! ¡Otra vez, Toti! ¡Qué triste! Ya hubieras ganado el gran premio, Toti. ¿Sabes qué es? ¡Una gigantesca botella de agua fría! ¡Bien! ¡Pongan atención! ¡Sale! Y la siguiente, adelante. ¡Atención, atención! Hasta ahora, primera y segunda. ¡Dontijo! ¿Quién en tercero? ¡Tú, Toti! ¡Ah! El reloj. Una manecilla larga y otra corta. Si la manecilla larga se junta con la manecilla corta, ¿qué dice? A ver. ¡Bravo, mandalina! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¡Ya, niño! ¡Cuidado! ¡No te vio listo en una hora, amiga! ¡Estaba buscándote! ¡Sin reírse! Bien, adelante. Muy bien. ¿Están listos? Hay almuerzo y... Allá hay un plato y allá hay otro plato. ¡Toti! ¡Has vuelto a perder! ¡Oye, no había empezado! ¿Qué le diría? Atención. ¿Qué le diría un plato al otro plato? ¿Qué le dice? ¡Díganme qué le diría! ¡Posy, contesta tú! ¡No! ¡Que no! ¡La respuesta! Lo que un plato le diría al otro es... ¡Yo tragaré lo que hay! ¡No se rían! ¡No se rían! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Sin reírse! Queridos televidentes, ya vieron que los tres continúan casi empatados. A veces suben y en otras bajan. No se muevan, que regresaremos en un momento a la competencia con ustedes. ¿Están listos? ¿Mosimosi? ¿Mandalina? ¿Sin Toti? ¡Sí! ¡Adelante, chicos! Ya. Oye. ¿Están listos? Un señor tiene siete hijos. ¿Cómo le dicen? ¡Seven Up! ¡Seven Up! ¡Es obvio, niños! ¡Sí! ¡Seven Up! ¡Eso no fue gracioso! ¡Basta! ¡Yo tampoco! ¡Basta! ¡Don Tijo ya lo dijo! ¡Dios! ¡Don Tijo el acertijo! Queridos televidentes, no olviden escribirnos y decirnos quién creen que ganó esta competencia. Pueden decirnos quién de los tres es su favorito. ¿Posimosi o mandalina o Toti? ¡Sin reírse! Pueden decirnos conmigo. Esto suave. Pueden decirnos que he ganado la competencia. ¡No sus respetos. ¡Sin reírse! ¡Sin reírse! ¡Abare tr crochet, unfinished Rule! ¡Tipť! Ni sí dijzenie$ 3